...del clásico, Simón Bolívar, partida. La alargada es bastante pareja. Por la parte interior, llamarada con la velocidad que la caracteriza, se viene a la delantera. Ataca a Guillermazo para el segundo lugar y para el tercer puesto trata de incorporarse Bolínguez. En el cuarto lugar avanza por fuera Malware y también Partenio. Luego está corriendo por dentro el caballo Epic Barre con Rolly Man Muley, pues valiente. Hot Pains, hacia atrás Carvelino con Pundonaro y The Other, quedan Lucky Fork y Escalafón en los últimos puestos. Llamarada adelante en 23-2, los primeros 400 en el clásico Simón Bolívar de 1988. La acompañan los ejemplares Bolínguez por el centro y valiente por fuera. Maguire corre cuarto en el quinto, por dentro anda Guillermazo junto con Epic Barre, Muley y Partenio. Luego Rolly Man, The Other, Pundonaro, Hot Pains, después Lucky Fork con Carvelino. Escalafón se queda en el último lugar, dominando el clásico Simón Bolívar de 1988. La yegua llamarada en el segundo, Bolínguez, Madwire en el tercero, Epic Barre por dentro. Corre cuarto, valiente anda en el quinto lugar. Luego corre Partenio, Muley, Guillermazo, The Other, Pundonaro, Hot Pains, Rolly Man, Lucky Fork en los últimos puestos. Carvelino y Escalafón está dominando. Llamarada el clásico insiste para el segundo puesto. El caballo Bolínguez, Madwire para el tercero, Epic Barre para el cuarto. Los 1200 en 1-13-1. Sigue adelante la yegua, llamarada Madwire en el segundo, Epic Barre en el tercero, en el cuarto. Bolínguez ataca para el quinto, The Other, para el sexto puesto el caballo Partenio con Muley y también Pundonaro. Madwire se vino a la delantera, insiste por fuera ahora Epic Barre con llamarada para el segundo y Bolínguez para el cuarto. En el quinto anda ahora el caballo Muley en el sexto, The Other, en el séptimo, Pundonaro, en el octavo lugar Partenio. Llamarada vuelve a la pelea contra Madwire y Epic Barre entre los dos, tratando de desplazar en la milla en 1-39-1. Pundonaro entran en la recta final, Epic Barre por el centro contra Madwire y por dentro, Yamarada vuelve a la pelea y también Bolínguez. Epic Barre por el centro, Madwire por fuera, vuelve por dentro, Yamarada está dominando Epic Barre, insiste otra vez, Yamarada por dentro. Epic Barre por el centro, Yamarada otra vez por dentro. El caballo Bolínguez también en los finales, pasando Bolínguez contra Yamarada. Bolínguez sorprende, Bolínguez, número 12. Segunda, Yamarada, tercero, Piguarre, cuarto, Madwire, en el quinto, Cardenino con Escalafón, luego Jopén, Fundador, Muley, Rodimán, Lockifor, penúltimo, Partenio, con The Other, llega Valiente, penúltimo y Guillermazo, último. ¡Suscríbete al canal!